¿Qué te ha pasado? Recuerdo... ¿Cuál es el otro lugar? ¿Cuál es el otro lugar? ¿Cuál es el otro lugar en la puerta? ¿Cuál es el otro lugar en la puerta? Me da más por el culo, ¿no? No es con el otro lugar en la puerta. ¿Y esto? ¡No! ¿Y esto? ¿Cuál es el otro lugar en la puerta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!